Oye, pero María qué bárbara, o sea, no, es que dices María y María es, ¿no? María era otra onda, dentro y fuera. Y te quería mucho, ¿no? Sí, sí, porque yo hice una novela con su hijo, que se llamó Tú eres mi destino, que era Carta sin destino, que era El Cirano de Bergerard. Ah, ok, ok. Entonces, Enrique Álvarez Félix hacía El Cirano. Era El Cirano. Y yo era el joven que le iba a leer las cartas a Laura Flores. Ah, era Laura Flores. Era la susodicha, sí. Ok. Y entonces, yo trabajé casi un año con él. ¿Y se llevaron bien? Con Enrique Álvarez Félix, de pelos. Tipazo ese también. No, y un actorazo de teatro, otro de mis favoritos de teatro. Qué bárbaro. Pero además entraba a un lugar y era Enrique Álvarez Félix. O sea. Otro pedo. Otro, sí. Nuestras corrienteses. Sí, no, 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 no. Pero qué educación. Es decir, no, la finura, ¿no? Sí, sí, la educación. Qué educación, qué todo, todo. Y hablar con él era, ¿no? Él vivía en el edificio de Ernesto. Ernesto vivía en todo el primer piso, ¿no? Y Enrique en el último piso. Ya. Entonces, muchas veces, ve y lleva esto. Y ahí vas, ¿no? Que había rumores ahí de romance, ¿no? ¿De quién? De Enrique y Ernesto. Hay gente estúpida, hay gente muy estúpida. Sí, bueno, pues yo te pregunto. No, no, pues yo de eso no oí. ¿No? Oía de otras cosas, de otras personas, pero de eso no oí. Incluyéndote a ti. Incluyéndome a mí, claro. ¿Y te molestaba? ¿Te dolía que dijeras? Antes sí, me calentaba y quería madrear a todos, ¿no? Y te voy a romper la madre y no sé qué, no sé qué. Sí, ahora. Y ya después, ay, él mismo me dijo un día, mijo. No hagas caso, ¿qué? La pinche puerta de la casa está muy abierta. O sea, si vas a vivir de lo que te dicen los demás. Sí, está muy abierta la casa, claro. O lo que esta familia... Vas a sufrir muchísimo. Y dije, sí, que se va a ir al bache. Ah, ¿pero lo comentaban? Sí, claro. Y un día llegué llorando, es que dicen que tú, que la chingada... No me digas. Y me puso una... Pues ahora sí que pies en la tierra. O sea, no sea tonto. Sí, sí, sí. Me dio toda una lección de vida para llegar a ese punto. Sí, claro. Pero la entendí y eso es lo que cuento. Y ahora ya, pues que digan lo que quieran. Ay, me vale más. Pues sí, pues sí. Oye, pero si Enrique Álvarez Félix, qué hombre. Qué bárbaro. Tipazo, tipazo. Pulcro. Ahora sí, la palabra era pulcritud. O sea, sí. Pero en todo, en el trato, en el habla, en todo. El nivel de educación. El nivel de educación. El nivel de conocimiento que tenía. No, hombre, sí. Era como su madre. Sí, ella también era ella. Era toda madre. Es que era ella. Ella era toda madre. Muy divertida, muy divertida. Muy divertida. Ahora sí que era un personaje. Pero así era ella. Al cien de tiempo y de todo. Pero así era. A ver, imítamela. Así era. ¿Puedes imitármela a María? Así era ella. No me atrevería. No, tantito. Es que estoy tratando de ubicar el tono. Gachenga, gachenga. ¿A María Félix? Así era ella. Es que todo el mundo se concentraría en el habladito. Adela. Me lo dices a mí. Sí, me lo dices a mí. Sí. Estoy aquí por mi pueblo. Por el pueblo. No, un día puso... Yo me acuerdo un día que Jacobo Sabludowsky, no sé qué tontería le dijo. Del centro, ¿no? ¿Quién sabe qué le dijo? Que despotricó en contra del centro, que olía a miados. Y le dijo de regreso hasta de lo que no. Y también al señor Sabludowsky. La estaba entrevistando y no sé qué. Le dije, ¿usted qué cree que la quiere tanto este país? Usted, ¿por qué es un grosero? Le dijo. Es lo máximo. Es lo máximo. ¿Qué le dijo? Es lo máximo. Y le dije, no, querida María. No, 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 no. Sí, cámame que no. Sí, no, no. Era tremenda. Y despotricaba. Y era fantástica. 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 Era. ¡Gracias!